¡Hola gente de Youtube! Espero pasar muy bien. El video de hoy es Top 6 peores mapas de supervivencia de Brawl Stars. En supervivencia de Brawl Stars existen diferentes tipos mapas. Unos son buenos. Otros son malos. Pero hay muchos mapas peores. Hacer perder mucha. También mucha locura de jugadores. Que este nunca debió existir. Bueno antes de comenzar tengo que decir hoy primer video Top. No estaré solo. Esta con un asistente. Son, enredaderas nestaza. Y arroz bomba pegajosa. Va esta presentando cada uno de mi Top. Ahora comenzamos el Top. Puesto 6. Está el mapa Río Seco. Río Seco es un mapa muy mal diseñado. Este mapa hay muchos arbustos. Esto sale mucho camperos. También hay una línea de muro que ha de estorbar demasiado. Este mapa sale cualquier tipo de Brawler molesto. ¿Cuál son? Edgar. Stu con su gadgets. Boots. Dynaman. Darryl. Los verdaderos problemas son los team. Esto hoy te va a molestar mucho a ver perder el tiempo. Recuperar mucha copa. Espero que Superdel no debe regresar si no podía a Derdy Fidil. Río Seco en puesto 6. Puesto 5. Está el mapa Ruinas. Este mapa es demasiado campero y también muy estorbo. Hay mucha caja pero cerca en Aburto, la zona del centro, hay muchísima cajas. Pero problemas los jugadores que se pelea por una caja. Los Brawler que puede molestar ¿Cuál los son? Edgar. Shady. Boots. Primo el luchador. Rosa. Cuando inicie en combate pero toca jugador que te persigue para matar a nosotros. Porque la 2 zona está muy cerca jugador. Espero que este mapa no regrese. Ruinas el puesto 5. El puesto 4 está mapa que arruinó mi vida. Es. Isla Invasión. Es de la mayor pesadilla de los jugadores. Que perdieron su copa. Y destrucción de celulares. Este mapa está mucho a gustos. Hay 4 zona. Cuando inicie en combate tiene que escapar. También hay poca caja que está tu zona. Tiene que romper, antes que llegue un persona campeado. Si toca el centro. Hacer combate normal. Pero no cerca en Aburto. Este mapa regreso en la temporada y vi. Los Brawler más campero. Son. Mainshell. Mainshell. Rosa. Primo el luchador. Cualquier tipo Brawler más campero. Espero que Supercell deba eliminar este mapa. No quiero otro mapa mejor. Isla Invasión el puesto 4. Puesto 3 está mapa más difícil. Está laberinto caluroso. Este mapa es más estorbo. Porque es un laberinto. Este mapa sale mucho jugadores que hacer team para complicar el juego. La zona sale mucha caja el centro de laberintos. Pero ya dijo arroz bomba pegajosa. Los jugadores está loco por jugo de fuerza. La zona sale mucha caja el centro de laberintos. Brawler que te puede molestar. Son lanzadores. Edgar y Boots. Esto te puede enojar mucho. Es mejor jugar Supervivencia Dough. Laberinto caluroso el puesto 3. Puesto 2. Esta mapa todo unada. Este mapa es más locura y la peor mapa de la historia. Este mapa bueno para Booge. Pero centro hay caja. Pero muchas personas mueren como loco por una Cubos de fuerza. Centro está rodeado forma circular. Si vaya por allí te puede perder. Solo no vaya por allí. Porque te puede tocar persona campeado. Los Brawler más molesto. Mane Shelly. Rosa. El Primo. Edgar. Emf. Amber. El verdadero problema son niebla ácida. Esto te puede estorbar mucho. Y los molestos son los team. Hacer que enoje mucho. Todo unada el puesto 2. El último puesto de mi top. El mapa más peor de la historia es. Cueva profunda. Este mapa es más estorbo. También muy peores. El centro hay muchos arbustos. Esto te puede perder mucha. Los verdaderos problemas son los team. Niebla ácido. Hacer que estorbe de demasiado. Hacer que cerca hierba. Matándose. Los Brawler que te pueden molestar este mapa. Son. Lanzadores. Tanque. Mane Shelly. Edgar. Vico. Hacer que pierde el tiempo. Recuperar la copa por culpa locura de jugadores. Este fue el video del top. Espero que guste el video. El regreso video del top. Si quiere ver mi amigos y amigas. Va a aparecer los animaciones. También va a aparecer el próximo video. Deja un like y comenta cuáles mapas peores supervivencias solo. Gracias y adiós.